En esta oportunidad vamos a escuchar la intervención del diputado Jerjes Mercado, quien hace la denuncia que las universidades de Bolivia hoy se quieren sumar a estos paros convocados por los cívicos, mientras que en el ranking internacional hoy el nivel académico está por los suelos, mencionó el diputado Jerjes Mercado. Entonces hoy, cuando más bien estos rectores deberían estar preocupados cómo mejorar la calidad de enseñanza, estos tipos están más preocupados buscando sus intereses personales y ya prácticamente se están metiendo en política, porque todo es política acá. Entonces hoy lo ha denunciado el diputado Jerjes Mercado, quien ha dicho claramente también que hay una mesa técnica y un grupo de profesionales del INE que está recorriendo los diversos departamentos y socializando y conformando los grupos técnicos del equipo técnico. Hoy, en el caso de Santa Cruz, estos tipos están planificando prácticamente bloquear todo el ingreso y no permitirle que el equipo técnico pueda llegar a explicar y reunirse con el grupo técnico de Santa Cruz. Entonces, es lamentable, estos tipos no quieren el censo, estos tipos están buscando sus intereses personales. Vamos a escuchar pasaje de la intervención sobre este caso al diputado Jerjes Mercado. Ya lo he dicho, que tengo que lamentar que por lo menos en los días anteriores, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno se ha convertido en un títere de las logias cruceñas y de los grupos más reaccionarios de Santa Cruz. Ha estado actuando en función de ellos y no es el rol de la universidad. El rol de la universidad es ciencia, es tecnología, es investigación, es formar a los cuadros que necesita la sociedad. Que, por cierto, de acuerdo a los rankings de universidades mundiales, estamos por el piso. Yo creo que si el rector recapacita, debería seguir más bien en una línea diferente y no ser cooptado y títere de ellos. Debería más bien aportar técnicamente al censo, ser parte de las mesas técnicas y encontrar la ruta crítica más adecuada para que tengamos un censo lo antes posible, pero fundamentalmente un censo bien hecho, de calidad, transparencia, en consenso y fundamentalmente que los resultados del censo nos sirvan para focalizar las políticas públicas hacia adelante, para ser más exitosos en las políticas públicas. Ayer en Cochabamba, el alcalde Reyes Viña se ha sumado al trabajo de las mesas técnicas, pero en Santa Cruz se están condicionando para el 15 que haya apertura, que se transmitan otras condiciones que están planteando antes de que se inicie este proceso. Me parece absurdo que estén planteando esas condiciones, porque como su nombre lo dice, una mesa técnica es con los especialistas de un área. Una mesa técnica no se hace en un auditorio o en un coliseo, se hace con los equipos necesarios, no un equipo grande, y de especialistas. O sea, yo creo que está fuera de lugar eso que quieren hacerlo, transmitirlo en vivo, que aparezcan un montón de gente allí, no es lo que corresponde. Ahora, de que tiene que ser transparente, también tiene que ser transparente, por supuesto. ¿Santa Cruz estará preparado para un paro indefinido, como algunos sectores radicales se plantean? Mire, Santa Cruz como departamento no quiere paro. Santa Cruz como departamento quiere trabajar, quiere producir suficiente daño se le ha hecho con tantos paros y por lo tanto queremos trabajar. Pero lamentablemente, estos grupos reaccionarios que se han parapetado, el Comité Cívico, que se ha convertido en la guarida de los grupos más retrógrados y reaccionarios de Bolivia, insisten en ello. Y por supuesto, como el gobernador es el compinche de calvo, obviamente que entre los dos están causando este daño al país y al departamento. Y lamentablemente, con la mentira, con el discurso, con la manipulación, están haciendo que algunos cruceños caigan en su manipulación mediática y en su falsa discursiva. ¿Y el mes aniversario de Santa Cruz tendrá algo que entregar, Camacho, las gobernaciones? Mire, lamentablemente, muchos esperaban, no voté por Camacho, ni votaría nunca, pero los que votaron por él esperaban más de él y esperaban que trabaje en la gobernación. Pero ha dado muestra de absoluta incapacidad, ha dado muestra de absoluta ignorancia en el manejo de la gestión pública. Y encima, ha dado muestra de ser un irresponsable, porque en los lugares donde tenía que estar haciendo llevar la voz del cruceño, o por lo menos lo que él piensa, no tuvo los pantalones para venir y defenderlo, como fue el caso de la Comisión Nacional de Autonomías el día 12 de julio. Y por cierto, ya antes había fallado otro día también. Y ha dado muestra de que lo que le gusta es el conflicto. Lo que le gusta es conflictuar y llevarnos a la violencia, como lo ha hecho en estos últimos dos días, que Santa Cruz fue bloqueada. Porque una cosa es paro cívico y otra es un bloqueo, como el que sucedió, un bloqueo violento, un bloqueo en el cual se le violó los derechos fundamentales a la gente que quería trabajar y moverse. Pero además, donde se agredió físicamente a muchos, y a otras autoridades incluidas, se les causó atentado, como es el caso del alcalde, que tiene que investigarse, por cierto. Es una pena que estos grupos reaccionarios actúen de esa forma y quieran que todos sigamos la línea que ellos quieren y pensemos como ellos quieren. En Santa Cruz habemos gente pensante, en Santa Cruz habemos gente que tenemos piense propio, y no nos dejamos mandar por ninguno grupo de poder y menos por estos parásitos.